de la ciudad de Boyacá. Ahí saqué una de 150 kilates. 30 años después, Luis Alejandro Mojica recuerda el día en que se enguacó buscando esmeraldas en Muso, occidente boyacense. Esa valió 40 millones y el chisperito 5 millones, 45 millones hice ese día. Pero así como llegó su golpe de suerte, así mismo su tesoro naufragó en Ríos de Licor. Y traían tres cargas de cerveza y descárgamela aquí, con la gente tome cerveza. La historia de Luis Alejandro es la historia de muchos hombres que entregaron su vida a la huaquería. Allí dejaron sus mejores años esperando su golpe de suerte, pero la vida se lo llevó por delante. Entonces ahí estamos trabajando el tema. María Luisa Durrance lidera la fundación Muso, instrumento de inversión social de minería Texas Colombia, MTC, empresa que llegó a la zona para explotar las minas de esmeralda. Caso de los abuelos es uno de los temas que más estrategias de impacto social requiere, dice la antropóloga. Este es el mirador de los abuelos, un comedor comunitario donde brindan gratuitamente alrededor de 300 almuerzos diarios. Los beneficiarios son veteranos que vieron pasar la riqueza y la dilapidaron o simplemente se quedaron esperando su momento. El mirador de los abuelos es un acto de justicia social con aquellos mineros que entregaron su vida a este oficio y al final de sus días quedaron desprotegidos y vulnerables cuando más necesitan ayuda. Enrique Calle, o el pibe como todos lo conocen, es un costeño andariego que buscó fortuna en las minas de oro en Segovia, Antioquia, luego en Brasil, Ecuador y finalmente llegó a Muso en 1983. Bueno, ¿cómo era esto hace 35 años? Esto en esa época era bueno, porque en ese tiempo se trambiaba, se veía la emeralda, se veía plata. Don Enrique, ¿qué le quedó de todos esos años? No me quedó nada. El pibe desafortunado. En medio del galpón, otro de los proyectos de la Fundación Muso, dedicado a impactar positivamente la vida de los viejitos, confiesa que este es su hogar y que este viaje no tiene retorno. Armamos el grupo del galpón comunitario, tenemos una huerta, tenemos a los adultos en danza, en manualidades, en deporte, en temas que no solo les mejoran su calidad y su estado anímico, sino que también estamos buscando una alternativa de ingresos para ellos. Otro abuelo rescatado fue Pedro Angarita, Chivitas, quien durante 26 años fue el cocinero de Víctor Carranza. En el antiguo helipuerto de la mina de Puerto Arturo, donde tantas veces aterrizó el llamado zar de las esmeraldas, don Pedro habla de su situación. Yo tengo un sueldo, incluso, que yo me tienen como si fuera pensionado. A mí me van a dar un sueldo del de un obrero, y el sueldo de un obrero es muy bueno acá. Chivitas, que ha visto pasar la historia de la explotación de esmeraldas, dice que la llegada de los inversionistas extranjeros le cambió la vida a cientos de guaqueros. Ellos están educando mucho a la gente, esos colegios, los niños ya no aguantan hambre, ya van bien desayunaditos, ellos al menos están dando empleo. Son 200 mujeres que traen ahí. Mujeres como Luz María y Andrea, dos valientes emprendedoras de muso que no dudaron en aprovechar el capital semilla que les dio la empresa para montar confecciones Monalisa, el lugar donde se hacen las dotaciones de los mineros. La mentalidad de la guaquería la dejé atrás. Entonces, ¿qué dije? Me voy a poner a trabajar, voy a echar para adelante. La microempresa genera 15 empleos, en su mayoría madres cabeza de familia. Ayudar a otras mujeres es la esencia del negocio, dice Andrea. Hay unas máquinas que hacen el trabajo de tres personas. Nosotras no quisimos comprar esa machinaria, estaríamos quitando trabajo a tres personas. En muso todos coinciden en que ya no se ve tanta plata como antes, pero hay empleos estables. MTC genera casi 1.200 empleos directos y 5.000 indirectos. Eso le está cambiando la cara a la región, dice su alcalde, Elín Borges. Esto ha significado que las personas han debido entender que ya tenemos que ir y vivir con un salario fijo, con unas prestaciones que de pronto ya no se van a dar esas bonanzas que se van de un momento a otro, pero que se va a dar algo muy importante y la estabilidad para sus familias. Para esta nueva generación las historias de violencia hacen parte del pasado de su pueblo. Estos muchachos representan un futuro más prometedor. El liderazgo es lo que más nos influye, entonces desde muy jóvenes vamos a comenzar un proyecto de vida y vamos a romper nuestras metas. Jóvenes que sueñan en la transformación de su pueblo, antiguos mineros, hoy agricultores que ven en los cultivos de cacao una alternativa hacia el desarrollo sostenible, abuelos viviendo una vejez digna. Estas son escenas reales, fruto de la minería bien hecha, esa que siembra esperanzas donde antes había pobreza. Mañana las esmeraldas, luego de convertirse en joyas exquisitas, siguen su viaje a los mercados internacionales. ¿Y cuánto le queda al país? Esperen una nueva entrega.